¡Uff! ¡Qué espectáculo! Olvidé todo. No solamente a usted. A todos. ¡A todos! ¡Váyase! Voy a hacerte acordar. José está pescando de muerto. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Los clientes que esperan por ti. No iré. No podrás quedarte. Sí. Aquí estoy bien. Este idioma. Te voy a enseñar. ¿Te acuerdas de nuestro cuarto? Era esto un placer para ti. Quiero que te clave. ¿Cómo? ¿Ahora no te gusta más? Ven para acá. No. Déjame. Lo verte desnuda. Como cuando te conocí. Como tendrías que vivir en lo sucesivo. No. Un proestíburo. Para mí. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!